que no ha podido pegarle un ojo panfix pero que ojo fue el que no pudiste pegarle ya te hacete gracioso chico deja de estar hablando guanajería anda bueno ya está bien viejo discúlpame a ver por qué fue que no pudiste dormir nada que tú sabes que hay muchos robos en el barrio tú no estás enterado de eso que llevan varias noches robando y robando han robado una piel de gente aquí estoy inseguro me siento inseguro en esta casa esa ventana sin rejas se me van a colar por ahí es verdad panfix a esa ventana le hace falta una reja inteligente que inteligente mira darse cuenta de eso inteligente y se puede saber de dónde saco yo nada más y nada menos que para no le brindamos oye ya está bueno ya chico no le brindamos café porque ya se nos acabó oye chacón te oí perfectamente que lo que te pasa vas a empezar no le hagas caso no le hagas caso y que le pasa a usted que lo veo tan demacrado ah Facundo que el viejo no está dormiendo bien con el lío de los ladrones que están robando las casas barrios sí pero tampoco tampoco son tanto robos no como que tampoco son tanto robos eh se han robado en estos días llevan como si estamos trabajando en base a eso si en base a eso ah ya menos mal estoy más tranquilo se está trabajando en base a eso en base a eso que bonita frase esa en base a eso bien la habrá inventado pues siga trabajando usted en base a eso Facundo que yo tengo que hacer una reja en base a esa ventana porque esa ventana tiene que tener reja que le parece para que? para que no se metan unos ladrones en la casa yo no no yo lo que pregunto que para que iban a entrar unos ladrones a esta casa no te estés haciendo el gracioso ahora me dice que esta casa tiene unas pilas de cosas de valor qué es lo que te pasa a ti para que lo sepas cármese Pan flo cármese si usted quiere poner su rejita cells susìnt •Póngase sus rejas ya pero con qué dinero Facundo lláate la boca chicos lláate la boca 塔 ¡un problema de dinero! oye Que no es ningún problema de dinero, que no es ningún problema de dinero, no es nada de eso, chacón. El dinero está lloviendo la conversación. Lo que pasa es que yo siempre a principios de año hago mi presupuesto, ¿usted me entiende? Para saber qué es lo que pongo en la cuenta única. Y entonces ya yo hago una planificación, porque entonces la planificación del presupuesto este año no estaba contemplada la fabricación de rejas para una ventana, ¿usted me entiende? Porque yo no me imaginaba que iba a haber este sobrecumplimiento del plan vandálico del barrio. Hable bajito, hable bajito, Pánfilo, que nos puede escuchar. Recuerde que estamos optando por el galardón de barrio modelo. Segundo, Segundo, por mucho que usted no saque a la luz las cosas negativas, no van a dejar de ser verdad. Pánfilo, para que usted vea que yo lo aprecio, le voy a traer un amigo mío que es herrero para que le haga la rejita esa a la ventana. Viste, viejo, que todo tiene la solución, chico, ¿te lo dije? Sí, Segundo, ven acá y me cobrará mucho. Vaya, no por el dinero, no, porque el dinero ya se lo dije, está viendo la conversación. Yo para planificarme, ¿me entiende? Y saber qué es lo que saco de mi cuenta única. No, no se preocupe, que ese hombre es amigo mío, ¿viste? Él lo va a sobrellevar. ¿Qué te pasa a hacer esto, Facundo? ¿Qué te pasa a hacer? No, no, a mí me parece muy bien que Pánfilo pueda poner su rejita ahí, siempre y cuando cumpla con las normativas de planificación física. A mí que lo hicieron los Benavides ahí mismo en la esquina, ¿eh? Que para poner una escalera en la acera, movieron el postre a la luz para la calle, lo bajaron del contento. Así mismo y acabaron ahí, ¿no? El perrito Josefina ahora para orinar en ese porte tiene que mirar para los lados. Bueno, bueno, caballero, voy a buscar a mi amigo Barilla para que le resuelve el problema, Paco. Nos vemos, hasta luego. Sí, sí, gracias, Chacón, es muy amable de su parte. Bueno, Pablo, lo que venía, que casi se me abrió con el lío de la rejita, eh, tengo que decirle algo. ¿Ah, sí? Que sea algo bueno, Facundo, por favor, que tengo el día ya... No, tranquilo, que va a ser algo que le va a encantar. ¿Ah, sí? Buenísimo. Ah, pues cuénteme, cuénteme, cuénteme. Sí. ¡Vivir el cuento! Sí, qué rico, mandinga, toma serta. Viejo, te veo contentón. Claro, chiquera, claro. Parece que la noticia de Facundo te regró el día. Menos mal, farándula, menos mal. Chiquera, tú sabes que a mí me gusta jugar dominó, óyeme, y más si es en un campeonato oficial, ¿eh? Así que la semana que viene se va a saber quién es el campeón municipal de dominó. Mira quién está aquí, el doble blanco, ¿eh? Ese me va a hacer por la machita de la cabeza. Oye, viejo, pero recuerda, no quisiste ser mi pareja. Eh, chiquera, ya tengo pareja, viejo. No me lo digas mal, tú sabes que bienvenido es mi pareja, que ya nosotros estamos acopladitos ahí en eso ya. Además, cada vez que yo juego contigo, tú me alteras a mí, viejo, no puedo jugar contigo. Bueno, ya está bien, Juan Felipe Fane, voy a hablar con Procopio para que sea mi pareja. Ven acá, viejo, ¿cómo es eso de las inscripciones? Las inscripciones, no, eso, eso vienen aquí a la casa. Facundo me dijo que vienen unos compañeros que son de la comisión esa del campeonato dominó y vienen a inscribirnos aquí. Ah, eso es bueno. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Y kommer, tú no es que no termino, ¿para qué tú me rompes eso? Pero tú eres bobo, ¿qué? Oye, un laxo, vamos a llamar tu cara de arquitecto, compadre. Ay, madre. Mieros, aquí traigo el herrero. Ay, el herrero, sí, 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 entre, vayan por la fuente que yo les hago. Oye, voy a buscar a Procopio para anotarme en el... Busca quien tú quieras. Óyeme, mírame, yo estaba haciendo un trencito ahí de lo más rápido mío. Por supuesto que estoy al tanto de eso, ¿verdad, ye? Pero ahora no le puedo dar curso a ese asunto porque estamos inmersos en la competencia de dominó. Claro que nuestro barrio va a estar representado, ¿cómo no? Sí, sí, claro. Ah, un momentico, verdad, yo lo llamo en cinco minutos que me llegó una visita. Hasta luego. Adelante, adelante, por favor. Hola, buenas, ¿cómo está? ¿Usted es Facundo, el responsable de vecinos? Encantado, Facundo, correcto, cuento a usted. Espera, qué consultado. Mire. Siéntese, póngase cómodo. ¿En qué los puedo ayudar? Mire, mi nombre es Leandro, ella es Leonor y queríamos hablar con usted. Bueno, si los puedo ayudar en algo, venga. Bueno, mire, nosotros venimos en representación de los LGBTI. Los compañeros del DTI, caramba, hace rato que me estoy esperando. Mire, aquí tengo el informe de todo lo sucedido en los últimos seis meses en el barrio. El compañero que estaba vendiendo el petróleo ya lo tenemos circulado. No, no, Facundo, eh, Leonor dijo LGBTI. LGBTI. Sí, bueno, yo conozco CTC, SDR, FBC, esa es alguna nueva. Lesbienas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Somos una comunidad de personas cuya identidad de género y orientación sexual difiere del heterosexual. Eso. Ah, ya, ya. Ustedes son los de la conga por 23. Y, bueno, ¿qué tiene que hablar conmigo? Mire, desgraciadamente existen personas heterocentristas que estigmatizan a otras personas por su orientación sexual. ¿No le parece? Sí, 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 sí. No, 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 eh, eh, bueno, no sé, si ustedes lo dicen. Bien, nosotros estamos haciendo una encuesta para conocer qué piensa la población sobre estas cuestiones porque nosotros somos parte de una campaña que apoya los derechos y libertades de estas personas. Y nos gustaría comenzar por usted. ¿Mí? Ah, ya, debe ser que usted me vio en la conquista de 23. Déjeme explicarle que yo fui a hacer congar con Yuyo para demostrarle que no tengo nada en contra. No, 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 pero nosotros sabemos que usted no tiene nada en contra, sabemos que tiene una actitud positiva. Ah, no. Eh, bueno, eh, ¿y eso está autorizado? Por supuesto que está autorizado. Es más, vamos a comenzar con la pregunta más importante para nosotros en este momento. ¿Usted está de acuerdo con el matrimonio? ¿Que si estoy de acuerdo con el matrimonio? Claro que estoy de acuerdo con el matrimonio, si esa es la cosa más bonita que hay, esa es la base fundamental de la familia para la sociedad. Compañero, hay algo más lindo cuando usted ve que la novia viene con el padre y el padre la entregan nodos y hoy empiezan a tirar los ramos de florentinos. Digo, porque yo me he criado en un palacio de los matrimonios que siempre veía todas las bodas y me... Eh, Facundo, hablamos del matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso. Dígame, dígame, compañero. Hizo bien, hizo bien el poder de una buena reja, porque una buena reja le da tranquilidad, le da confianza. Por eso es decir, porque la confianza es el peligro, duerme con una misma litera. Y debajo de la confianza, duerme el peligro. Ah, sí. Pero oye, mi hijo, esa ventana mide, uno veinte por uno cuarenta. Sí. Y nosotros, o sea, que es un metro y pico. Un metro y pico. Oye, oye, Barilla, pero el pico ese que no sea muy largo, acuérdate que el viejo amigo mío... No, 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 claro, no, 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 chacón, a lo conmigo, a medida que ustedes segan bien, que hay una amistad, no son una pila de años, que hay una buena copenetración, que hay una amistad, el cóncavo y con besos. Ah, claro. Tiendo en cuenta la amistad que hiciste tú, ustedes dos, vamos a quitarle al pico, vamos a darle un metro. Un metro, un metro, un metro. Un metro. Esto sale, y le sale mi viejo en cincuenta pesos. Y si usted me dice ahora mismo que sí, busco el nivel y yo mismo le pongo la reja. Va, se abre la pañita. Bien, 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 me parece bien, cincuenta pesos, me parece bien, que bien, que bien, que bien. Oye, mi, ¿cuándo usted pudiera hacer el trabajo? ¿Cuánto antes mejor para mí? Porque es que llevo una semana haciendo mil con el tema este de los, de... No, a ver, un momento, y si usted necesita el dinero ya, o por adelantarlo, yo se lo doy. No sé si usted lo quiere que le dé los cincuenta pesos mismo o que se lo dé en C.U.C., porque casualmente ando con dos C.U.C. aquí y yo le puedo dar eso en C.U.C. Oye, ¿qué es lo que es? Es un chivado, es un chivado. No te lo dije, siempre estábamos tú, estábamos tú, estábamos tú. Oye, 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 momentico, 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 aguanten ahí, espérate, espérate, espérate. ¿Eh? Yo no puedo creer que los cincuenta pesos que dice este hombre sean cincuenta C.U.C., porque la reja esa vale cincuenta C.U.C. ¿Pero, pero, pero, en serio? Quiero decirle, compañero Pánfilo, que mis rejas están hechas con una relación especial de hierro, bronce, magnesio, titanio, incluso, hasta silicio, para que usted se... ¿Qué? Con cabilla normal, viejo, lo que el lenguaje es técnico. Ajá. Pero piensen para que usted vea, mi viejo, razónle para que usted vea. Cuando usted tenga esa reja ahí, usted va a dormir tranquilo. Oígame, la tranquilidad cuesta, la tranquilidad vale mucho. Sí, 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 usted tiene razón, la tranquilidad vale mucho, pero que usted me está cobrando en metro cuadrado de tranquilidad, cincuenta C.U.C. Chacón, 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 por favor, chacón, chacón, ¿para qué tú me traes a mí aquí? A ver, no perder mi tiempo con la cantidad de trabajo que yo tengo, chacón. Este viejo que quiere es que lo roben. No, que yo quiero que me roben, no, es que ya usted me está robando, ya usted ahora mismo me forzó la reja sin haberla puesto. Mira, 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 espérate, espérate, ten paciencia, a lo mejor el viejo lleva un acuerdo contigo. Oye, chacón, yo no voy a llegar a ningún acuerdo, ¿eh? Lo siento mucho, no hay ningún acuerdo y yo no voy a poner ninguna reja. Mira, mira, chacón, mira, chacón, chacón, por favor, chacón, chacón, no me discutimos más. Mire, mire, señor, si usted se pone a acuerdo y me quiere localizar, ya usted sabe cómo localizar, porque mi tiempo es joder, ¿usted me entiende? Mi tiempo es oro, acuérdense siempre de la litera, retombe la litera, porque mi tiempo, oiga, vale, oro, manganecio, hierro, bronce, silencio, metal. Chacón, discúlpeme, lo siento. Oye, papi, lo que clase pena usted me ha hecho pasar con ese hombre. No, no, ninguna pena, lo siento, lo siento mucho que usted haya hecho la gestión y todo eso, pero yo no voy a pagar por una reja de hierro, ¿eh? 50,6... Que no es que él no tenga la 50,6, porque la 50,6 estamos yendo la compensación ahí perfectamente, ¿eh? Lo que pasa es que yo no puedo pagar 50,6 por una reja de hierro, que es un problema de principio. Ah, pero ahora es un problema de principio. Pues mire, le voy a decir algo. Prepárese porque va a estar de guardia de principio de la noche hasta el principio de la mañana, para que sepan. Hasta luego. Ah, que de principio, en el principio, en el principio. Que 50,6 voy a pagar yo por una reja de hierro. Con 50,6, tú sabes la cantidad de hierro que me meto yo en el cuerpo. Bueno, Facundo, muchas gracias por su cooperación, ha sido un placer entrevistarlo. Aquí estoy para hacer pérdidas. Muchísimas gracias. Encantado. Mire, nosotros vamos a seguir haciendo encuestas por todos los barrios. ¿No puede recomendar a alguien? Eh, bueno, pueden, eh, pueden... Mira, pueden ir a casa de Pan, Felipe y Fanny, que es aquí a doblar por el pasillo, en el número 4. Gracias. Así que... Bueno, hasta luego. Bueno, que tenga buen día. No, no, perdón, estoy aquí para hacer pérdidas. ¿Verdad, eh? Por aquí es Spartaco. ¿Espartaco? Facundo, chico, oye, tú mismo ponme la contraseña y después se te olvide. Atiéndeme, por aquí estuvo una parejita haciendo unas preguntitas raras que dicen que son del VGTI, SB, GDG. Sí, sí, eso mismo, el VGT... Oiga, venga acá, ¿verdad? ¿Y eso está autorizado? Tú verás que con la lan masa que me dio la mujer de gerente aquí no hace falta reja ni nada en esta casa. Déjame verlo. ¡Viejo, dale, entra! Por aquí, chiquera. ¡Viejo, dale, entra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué peligro ha hecho, chiquera! ¡Ay! ¡No me lo da, no me da! ¡Ay! ¡Madre! ¡Ay! ¡Oh, chiquera! ¡Ay, madre! ¿Y ahora qué se supone que debe pasar? Porque ya entré ¿Eh? Dios mío, mira, eso no sonó No sonó la alarma No sonó la alarma Vamos a repetirlo, vamos a repetirlo Dale, vuelve a salir, vuelve a salir Y vuelve a entrar por la ventana, dale Claro, te lo voy a ir por la ventana Dale, vamos a ir Te loco, Pipo, pero no oíste el trabajo que yo pasé Que por poco me he caído, me he dado un golpe y ya esto se rompió Dale, me importa, papi, dale, dale, dale Dale, vamos a repetirlo Vamos a hacerle caso a Chequera Vamos a repetirlo Vamos a repetirlo Para que suene la alarmita Ay, Dios mío Viejo, sonó Está sonando Si vio lo que hice, papi Si vio lo que hice, papi Si vio lo que hice, papi Si vio, si vio, si vio Me voy a escapar, me voy a escapar Si vio, si vio, si vio Apaga eso, pico Apaga eso, que me tiene loco Ay, qué buena, Chequera Pero la alarma sonó cuando yo cerré la puerta Se puede saber para que yo quiera una alarma Que suene cuando los ladrones se van ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para despatirlo? Viejo, esa alarma es capaz de detectar una pluma volando Ay, mira, advierte eso, Chequera Buenas tardes Ay, bienvenido Qué bueno que estás aquí Te estaba esperando Ven para acá Dale, dale, dale Dale, dale Dale, tranquilo, papi Tranquilo Ya Ay, ay Ahí te ha pagado, bienvenido Viejo, voy a la casa Que se barreo con el manual Yo vengo para acá Sí, 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 ya está No me puedo Ay Ay Dios mío, papi, hay que darle aquí Venido, salga de ahí Que es una alarma ¿Qué cosa es? Ay 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 Una alarma que puso Chequera Bueno, él le dice eso a la una Es una cosa que se dispara Cada vez que le da la grana Ay, como tengo los nervios de estos días Manfi Sí, Dios mío Una buena cosa Siéntese Siéntese Ay, que yo estaba esperando Que tengo que hablar una cosa con usted ¿Para qué me he mandado a buscar? Cosa buena, cosa buena Bienvenido, eh Acuérdense que somos parejas en el dominó Resulta ser que ya va a haber un torneo municipal Pero en el torneo dominó Que el que pase El que gane la municipal Pasa a provincial Después a la nacional Y va a haber hasta competencia panamericana En el extranjero ¿Qué te parece? ¡Ulalá! ¿Eh? Cuéntanos, cuéntanos a ustedes Bueno, claro ¿Pámonos? Ustedes van a contar conmigo Para lo que sea Usted sabe bien que Tomeno yo soy una potencia Venga, venga, venga Vamos para el comedor Para contarle bien Cómo es la cosa Porque dice que tiene su red Y eso Y así es la cosa Pues mire Quiero decirte que Si clasificamos para ese evento internacional Póngale el cuño Que cogemos primero Segundo o tercer lugar Con la cantidad de años Que nosotros ya vamos de pareja Sí, mujer, sí Sí, sí Pero no, no No se adelante Bienvenido No se adelante Con los pronósticos Que después usted sabe Cómo es un pronóstico En un evento panamericano Usted sabe cómo son los pronósticos A veces Y no, no sale bien Porque también hay que entender Que nosotros somos un país pequeño Con 11 millones de habitantes Pero venga acá para otro Y las inscripciones Vamos a inscribirnos ya No, 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 no Si me dijo Facundo que no Que ellos vienen aquí mismo Esa gente viene con el tema Del dominó y eso Y te inscriben aquí Y nos explican cómo ser Chicos, están tocando Yo siento hace rato que está Sí, están tocando Pero se dan a esa gente Ay, ay, ay 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 Acuérdate que nosotros Llevamos años Y esa gente que pergasó Acuérdate de la seña Que cambiábamos Cuando te guiñe el ojo Es que tengo el doble nueve Sí, 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 sí Sí, sí Un momento Hola Buenas tardes ¿Usted es Páfilo Epifanio? Páfilo Epifanio Páfilo Epifanio Páfilo Epifanio Tomen asiento Tomen asiento Buenas Buenas Hola Pónganse cojo Oírme Ay, momentito Aquí está el asiento A mí aquí Estos son la gente dominó Mire, mi nombre es Leandro Ella es Leonor ¿Qué tal? Y Facundo Dugío Que podíamos hablar Sí, sí, sí Facundo Dugío Ya, Facundo Ya vamos aquí Ya explicó todo Ay, ya Ya ustedes saben Sí, sí, sí Como no Gracias Sí, sí, sí Y queremos participar Y bueno, de a lleno Vamos a meternos de a lleno En todo lo que ustedes Lo digan Así que Yo estoy súper emocionado Con eso Sí, no lo había presentado Bienvenido Bienvenido a Blanco Blanco Que bueno Él es mi pareja Y porque además Queremos participar como pareja Así que ya Ustedes nos dicen Me parece perfecto, ¿no? Puede ser un testimonio muy interesante Entonces, ¿están listos para las preguntas? Claro que sí Claro que sí ¿Preguntas? ¿Eh? ¿Preguntas? ¿Qué preguntas? ¿Cómo que qué preguntas? Siempre tienen que hacer preguntas Acuérdate que esto es un torneo dominó Que va a tener también participación en el extranjero Siempre uno va al extranjero Ellos tienen que investigar, hacer preguntas Ellos tienen que estar seguros Que no nos vamos a quedar sin medallas Pero bueno, díganos Díganos como es la cosa Nosotros teníamos un cuestionario Pero vamos a empezar por las preguntas del final Entonces, díganme ¿Hace cuánto tiempo ustedes son pareja? Oh, cantidad, cantidad ¿Dios te acuerdas de eso? Sí, sí, sí Muchísimas Más de 28 años Porque en realidad Anteriormente yo tenía otra pareja Que era Ruperto Un viejito muy cerca de aquí Pero 28 años en coma Cayó en coma Y ahí sí Qué lástima Qué pena Pero no vas a negar Que conmigo te ha ido súper bien Sí Bueno, cuéntame ¿Cómo les va como pareja? Bueno, al pasar del tiempo Nos hemos ido compenetrando muy bien ¿Sabes? Aunque no los voy a negar Que al principio fue bastante difícil Porque no estábamos bien acoplados Sí Eso pasa Sí, sí, sí Porque no, no es fácil El problema es que al principio Yo no me adaptaba a él Porque ya tenía Es que uno se da Yo estaba adaptado a Ruperto Y me contó trabajo con él Y ese problema que él tiene Es una cosa Que a él le gusta agacharse Y él decía Muchacho eso me ponía Y yo decía ¿Pero pa' qué tú te tienes que agachar? ¿Para qué tú te tienes que agachar? Si yo la estoy poniendo dura ¿Para que tú te agachas? Eso me molestaba Sí, 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 pero el problema No hace falta No, no, sí, sí Escúchame, escúchame muchachita ¿Sabes cuál es el problema de él? Que a él le gusta Mira, jugar fuerte A él le gusta poner la duda Donde duele Y yo no sé lo digo Para otro hemifáneo Hay veces que tienes que aflojar Suave Bueno, pero es que Cosas como esas Se pueden arreglar con la comunicación ¿No? Claro que sí Claro que sí Comunicación No, sí Comunicación tenemos Uno discute Porque a veces uno Son discusiones de pareja Discutimos pero nos queremos Oye, oye, oye Oye, mira, muchacho Una vez La pareja que no diga Que no discute Eso es mentira Eso es mentira Que siempre hay discusiones Lo que pasa es que A veces, mira, por ejemplo Cuando a veces Las discusiones más fuertes Que hemos tenido El problema es que a él No le gusta que yo me pegue ¿Usted puede creer eso? Lógico Porque si tú eres mi pareja ¿Cómo a ti no te va a gustar Que yo me pegue? Si cuando tú te pegas Yo lo disfruto Sí, sí Pero el problema es que Tú sabes que yo sé pegarme En el momento preciso Cuando nadie lo espera Y por cualquiera De los dos lados Oye Vamos a cambiar de conversación Vamos a cambiar de conversación Vamos a hablar de una anécdota Una historia que ustedes Tengan en cuenta Si algo Interesante No sé Ah, sí, sí Una anécdota Una anécdota simpática Deja, deja, deja Deja, deja Deja, deja ¿Cuál anécdota? Conocerla de... ¿Eh? Ah, sí, sí, sí Esa, mira Muchachos, una vez Resulta ser que La cosa se pone caliente Desde el mismo principio Que ahora se había calor Y empieza Bienvenido A dar el siete A dar el siete Y la cogerón Y se va dando el siete Y dando el siete Y dando el siete Pero de pronto Un momento que la cosa Se pone tensa ¿Tenés esta cuenta? Tensa Y ahí se me queda mirando Y yo decía Se me queda mirando Y yo me doy cuenta Que me está mirando Para ver si yo también Doy el siete Pero es que yo decía Mirando Yo tuve que darle Una patica Para decirle Que siete Voy a la silla Y a mí no me queda siete Y entonces la cosa Y él se molestó conmigo Empezó a discutir Y todo eso ahí Pero yo tenía la razón Yo tenía Y incluso el viejo Sandrino Que estaba afuera Me dio la razón Y todo aquello Bueno Pero por lo que Lo que entendemos O sea Aparte de esa señora Había más personas Alrededor de ustedes Había más personas Claro Mucho Sí Más personas Que estaban esperando Para entrar Oye Estos los sábados Por la noche Se ponen así de gente Ven un día ¿Para qué todo mañana? Hasta las tres o las cuatro Mañana Realmente a nosotros Lo que nos interesa Es el aspecto social De la relación Si me explico ¿No? Sí Realmente queremos saber Si ustedes quieren ser Activistas de este evento Sí Sí, sí, sí Como yo Como yo Como yo Como pareja bien También podemos hacer Un tratamiento más anónimo Pero podemos hacer anónimo Hombre, no Que anónimo de qué Anónimo Óigame Que se entere todo el mundo Ponganote ahí Panfilo Epifanio Y bienvenido Blanco Blanco Los dos Anónimo qué cosa Que se entere la banda Y medio América Latina Claro que sí Ponga ahí la pareja Del momento Ellos no nos conocen bien Yo soy especialista Vamos Vamos a explicarle entonces Sí, sí Ah, no Sí, sí Como es la cosa Nosotros pretendemos Con esta campaña Nuestros objetivos Mire, nosotros Lo que creemos Es que Oye, pero ¿qué es eso? No, 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 no Realmente lo que digo Es una alarma Es una alarma Oye, no, no se apaga Vamos a hacer eso No tienen Nos ha roads Nos ha dado que van a ver siquiera ¿Qué te dice? Que miren, nosotros podemos venir en otro casero si quieres S белos Juanjo En otro momento Ah, en otro momento Si, si, y miren, la casa está muy buena, podemos utilizar esta casa para el evento, si quieren. Y vamos al resto, claro, 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 una casa. Si podemos venir con el equipo para hacer el evento aquí en la casa. ¿Qué pasa? La casa, el evento, la casa. Ah, está bien, para la casa. ¿Estamos viendo un momento? Ah, bien, 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 no hay problema. Ok, gracias, gracias. Ay, sí, 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 sí. Bueno. Ay, 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 Nancy, ¿qué es eso? Eso mío, esa chequera que tiene puesta la alarma esa que se dispara cuando menos uno se lo espera. Ay, chequejó, ¿oíste lo que dijo? Eh, bienvenido, que iba a coger la casa, la casa mía va a ser sede del evento dominó, ¿qué te parece? Qué maravilla, qué maravilla. Ay, madre, o tú verás que la gente va a sufrir aquí con nosotras. Bueno, bien, 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 atiendan para acá, atiendan para acá. Mira, eh, ante todo, les agradezco mucho por haber venido aquí a esta... Mire, Facundo, yo espero que esta reunión sea para algo bueno, porque yo estaba bastante ocupada. Además, ¿de qué se trata, Facundo? Sí. Bueno, ya, señores, ¿te ha vuelto ya? Oye, es verdad, Papi, ¿de qué se trata esta ropa? Oye, esto debe ser lo del dominó. No, el evento dominó internacional, ¿eh? Ya te tiene tu pareja. Bienvenido, deja que tú veas bienvenido, que vamos a verla, a mí bienvenido. Bueno, 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 no soy impaciente, no soy impaciente que no vamos a hablar de los robos ni nada. Vamos a hablar sobre... Bueno, yo he convocado esta reunión a petición de unos compañeros que están desarrollando una campaña muy importante. Pero, caramba, todavía no han llegado, me dijeron que iban a estar... A mí, a mí, miren, venganse bien, ahí mismo están. Bienvenido. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Póngase cómodo, póngase cómodo, póngase cómodo aquí. Qué bien, qué bien, qué bien. Los compañeros son representantes de la LGBTI... LGBTI. LGBTI, LGBTI. Bueno, ellos quieren dirigirse a ustedes y bueno, les damos la palabra. Así que, por favor. Bueno, buenas noches. Nosotros estamos aquí para hablar en nombre de todas aquellas personas que tienen una orientación sexual y una identidad de género diferente a la mayoría. Y que se reconozca una sexualidad diversa, plena y responsable. Pío, ¿cuándo viene lo del dominó? No sé si es que era, no sé, debe venir ahora, ahora seguro que hablan de eso. Espera un momento, está adelante. Sí, porque a pesar de que se ha avanzado bastante en este tipo de temas, todavía hay personas con actitudes heterocentristas, digamos que con ciertos complejos hacia los homosexuales, transexuales... Esperemos que entre ustedes no existan manifestaciones de este tipo, ¿verdad? No, 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 no. Déjenme decirles que estamos gratamente sorprendidos con la investigación que hemos desarrollado en este barrio. Efectivamente. Hemos tenido compañeros hasta de la tercera edad que han sido capaces de defender su expresión sexual a plenitud. Y en este vecindario tenemos a una pareja preciosa, pareja espectacular, que ha decidido unirse de manera activa a nuestra campaña. Es una pareja que ha decidido mostrar su relación sentimental y le cedemos la palabra. Me doy cuenta que quizás lo que hay es un poquito de miedo escénico, ¿no? No es lo mismo la relación sentimental expresada en un ámbito íntimo dentro de una casa que en una reunión, ¿no? Salir así delante de todo el mundo. Claro. Por tanto, yo voy a romper el hielo y los voy a presentar. Aunque me parece, no, me parece no, estoy seguro, aquí falta una parte de la pareja que es Bienvenido Blanco Blanco. ¿Sabe alguien algo de Bienvenido Blanco? Pero, él está para la alianza. Sí, porque el compañero estudia francés. Entonces, bueno, nada, no hay problema. Leonor, vale reconocer frente a todos ustedes que esta pareja ha sido de todas las que hemos investigado, la más abierta, la más amorosa, donde se expresa una relación muy intensa y muy íntima entre ellos dos. Por favor, por favor. Ya, ya, ¿para qué vamos a entenderlo más? La pareja de Bienvenido Blanco Blanco es Pánfilo Epifán. ¡Un aplauso! Pero, ¿pero cuándo este ámbito dominó? Que se yo, chequera, que dominó ni dominó, si ahora mismo miro que se me trancó fue el juego. ¿Se trancó? Me triste, Capicúa, Pipo. ¿Eh? Un momentico, un momentico, un momentico. Señores, con el permiso de ustedes, que yo voy a explicarles una cosa porque es que pasa que parece que hay un malentendido. Pero ustedes vinieron aquí a mi casa. Yo, bueno, los recibí y eso, conversábamos, ¿eh? De lo más bien. Pero que yo pensé que ustedes venían por el tema. De lo que... ¡Ay, Pau! ¡Felicidades! ¡Arriba, chica! ¡Felicidades! 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 Pero, pero, ¡sotras tus amigos? Espérate. ¿Pero no las conozco, sino no las conozco? ¡Felicidades! ¿De aquí del barrio? ¡Ede aquí del barrio! ¡Mucha pelota que jugamos aquí en este pasillo! ¡Eh! ¿Tú eres? Espérate que la cara me parece conocida tú. ¡Niña, presentate! ¡Yo soy Giancarlo! Giancarlos. ¡Gancarlito! ¿Cómo es Giancarlo? ¡Gancarlo el de arriba de la carnicería! ¡El de ahí arriba! ¿Eh? ¿Él mismo? ¿Yán Carlos Mima? Pero qué linda. ¿Tú te has puesto, Yán Carlito? Pero ven acá. Ay, ¿y tú quién eres? Pero tú no me conoces. Mírame bien. A ver, a ver, sí, sí, te miro bien. Pero el que más me mira, ahora mismo la cara me suena, pero que no me viene a la mente quién eres. Pero, mi vida, soy Leo. El peluquero, el que te corta siempre. Peluquero. Barbero. Te corto como este cuantito. Ay, yo te como siempre. Espérate, 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 mi amor. Espérate, pero tú eres Leo. Sí, soy yo, mi vida. Ay, Dios mío, mi madre, Leo, pero que se ha jugado aquí. Me rompiste un jarrón jugando pelota, jugando fútbol. Cuéntale, cuéntale. Ay, no lo puedo explicar. Viejo, vale, permiso. Oye, ¿y ahora qué hacemos? Ahora, chequera, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Fiesta? Jugando menor, chicos. Venga, 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 vamos. Oye, 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 oye. Porque es que yo, ahora mismo, bienvenido, que es mi pareja, no está aquí. Ven conmigo, que tú eres mi pareja. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Y hoy vamos a hacer la paz, tío. Vamos, vamos, vamos. No, que bienvenidos somos pares en el dominó, dominó, sí, hasta luego. Ay, Dios mío, la decimoquinta llamada que entra. A ver, sí, este... Pa, pa. ¿Quién será hasta ahora tan tarde en la noche? Buenas, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Oye, mi, pambi, ¿qué es eso? Reconosame, no es adelante. Mira, Apurún. Oye, ya tienes panetre. Permiso, princesa. No se vea, toma del tiempo. Mira, yo voy a dar una vuelta, una vuelta, tapé la quita, muy larguita, entonces esta llave me hace falta que se la dé para el nieto, que yo voy a dar una vuestecita. Atiéndeme una cosa, Ruperto, atiéndeme una cosita. Oye, y esa toca de manos entre hombres, cuidadito, y melo delante mujeres, cuidadito, con el todo. Ruperto, Ruperto, atiéndeme una cosa, déjame aclararte una cosa. Me lo aclaras mañana. No, es que mañana no hace falta que te aclares nada. No, no, y además, ya me imagino lo que tú me quieras aclarar. Ya me enteré, lo de bienvenido, que calladito lo tenías. No, no, sí, sí, pero a quién se lo dejó. Sí, sí, que un escaparate, un clóset, capítate la puerta. No, 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 ay, qué bien, qué bien. Oye, Ruperto, tranquilo, tranquilo, que bueno, entonces se lo doy al nieto tuyo. Al nieto mío, sí, sí. Nos vamos, papi, y vamos a ver que después de esta noche, si no vuelvas a caer en el coma. Vámonos. Promete la noche. Ruperto, Ruperto, déjame decirte una cosa. Mira, oye, si por la madrugada te das por jugar dominó, métele mano, que los dos son buenísimos. Mira, 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 ya que la envidia. ¡Afuluru! 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 ¡Ay, mi madre! Mios, aquí traigo el herrero. Ay, el herrero, sí, 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 sí. Entre, vayan por la fuerte que yo les hago. Oye, voy a buscar a Procopio para anotarme. Busca que tú quieres. Oye, mírame, yo estaba haciendo un trencito ahí de los más gastos, amigo. Por supuesto que estoy al tanto de eso, Verdalle. Pero ahora no le puedo dar curso a ese asunto porque estamos inmersos en la competencia de dominado. Claro que nuestro barrio va a estar representado, ¿cómo no? Sí, sí, claro. Ah, un momentico. Verdalle, lo llamo en cinco minutos que me llegó una visita. Hasta luego. Adelante, adelante, por favor. Hola, buena. ¿Cómo está? ¿Usted es Facundo, el responsable de vecinos? Encantado. Facundo, correcto. Cuento usted. ¿Qué es lo que está contestado? Mire. Siente, póngase cojo. ¿En qué los puedo ayudar? Mire, mi nombre es Leandro, ella es Leonor, y queríamos hablar con usted. Bueno, si los puedo ayudar en algo, venga. Bueno, mire, nosotros venimos en representación de los LGBTI. ¿Los compañeros del DTI? Caramba, hace rato me estoy esperando. Mire, aquí tengo un informe de todo lo sucedido en los últimos seis meses en el barrio. El compañero que estaba vendiendo el petróleo ya lo tenemos circulado. No, no, Facundo, Leonor dijo LGBTI. ¿LGBTI? Bueno, yo conozco CTC, CDR. ¿FBC? ¿Esa es alguna nueva? Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Somos una comunidad de personas cuya identidad de género y orientación sexual difiere del aterosexual. Eso. Ah, ya, ya. Ustedes son los de la conga por 23. Y, bueno, ¿qué tiene que hablar conmigo? Mire, desgraciadamente existen personas heterocentristas que estigmatizan a otras personas por su orientación sexual. ¿No le parece? Sí, 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 sí. No, 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 no. Eh, 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 bueno, no sé. Si usted lo dice. Bien, nosotros estamos haciendo una encuesta para conocer qué piensa la población sobre estas cuestiones porque nosotros somos parte de una campaña que apoya los derechos y libertades de estas personas. Y nos gustaría comenzar por usted. ¿Mí? Ah, ya, debe ser que usted me vio en la conguita de 23. Déjeme explicarle que yo fui a hacer conga con Yuyo para demostrarle que no tengo nada en contra. No, no, no. No, pero nosotros sabemos que usted no tiene nada en contra, sabemos que tiene una actitud positiva. Ah, ¿no? Eh, bueno, eh, ¿y eso está autorizado? Por supuesto que está autorizado. Es más, vamos a comenzar con la pregunta más importante para nosotros en este momento. ¿Usted está de acuerdo con el matrimonio? ¿Que si estoy de acuerdo con el matrimonio? Claro que estoy de acuerdo con el matrimonio. Si esa es la cosa más bonita que hay, esa es la base fundamental de la familia para la sociedad. Compañero, hay algo más lindo cuando usted ve que la novia viene con el padre y el padre la entrega el novio y empiezan a tirar los ramos de flores. Te lo digo porque yo me quería hablar con el matrimonio que siempre veía todas las bodas y ve... Eh, Facundo, hablamos del matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso. No, sí, sí, sí. Dígame, dígame, compañero. Hizo bien, hizo bien el poder de una buena reja porque una buena reja le da tranquilidad, le da confianza. Por eso siempre siempre que la confianza es el peligro, duermo con una misma litera. Y debajo de la confianza, duermo el peligro. Pero oye, mi viejo, esa ventana mide, uno veinte por uno cuarenta. Y nosotros, o sea, que es un metro y pico, un metro y pico, un metro y pico. Oye, pero el pico ese que no sea muy largo, acuérdate que el viejo amigo mío. No, 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 claro, no, 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 chacónalo conmigo a medida que ustedes se hagan bien, que hay una amistad que va a ser una pila de años. Sí, sí, sí. Y hay una buena con penetración, que cruce una amistad de cóncavo y con besos. Pero bueno, si ellos dan cuenta de la amistad que hiciste tú ustedes dos, vamos a quitarle al pico, vamos a darle con un metro. Un metro, un metro, un metro. Un metro, eso sale y le sale a mi viejo en cincuenta pesos. Y si usted me dice ahora mismo que sí, busco el nivel y yo mismo le pongo la reja, va, se abre la pañita. Bien, 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 me parece bien, cincuenta pesos, me parece bien, que bien, que bien, que bien. Oye, ¿cuándo usted pudiera hacer el trabajo? Cuanto antes mejor para mí, porque es que llevo una semana sin dormir con el tema este de los... No, a ver, un momento, y si usted necesita el dinero ya por adelantarlo, yo se lo doy. No sé si usted lo quiere que le dé los cincuenta pesos mismo o que se lo dé en CUC, porque casualmente ando con dos CUC aquí y yo le puedo dar eso en CUC. Oye, ¿qué es lo mío? Es un chivón, es un chivón. No te lo dije, siempre estábando chuto, haciendo chiste. Oye, 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 momentico, 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 aguanten ahí, espérate, espérate, espérate. Yo no puedo creer que los cincuenta pesos que dice este hombre sean cincuenta CUC, porque la reja esa vale cincuenta CUC. Pero, 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 en serio, quiero decirle, compañero Manfred, que mis rejas están hechas con una relación especial de hierro, bronce, magnesio, titanio, incluso, hasta silicio, para que usted se vea. ¿Qué? Con cabillas normal, viejo, lo que el lenguaje es técnico. Ajá. Pero piensa para que usted vea, mi viejo, razónle para que usted vea, para que usted tenga esa reja ahí, usted va a dormir tranquilo. Oígame, la tranquilidad puesta, la tranquilidad vale mucho. Sí, 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 usted tiene razón, la tranquilidad vale mucho, pero que usted me está cobrando en metro cuadrado de tranquilidad, cincuenta CUC. Chacón, 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 por favor, chacón, chacón, ¿para qué tú me traes aquí? A ver, voy a perder mi tiempo con la cantidad de trabajo que yo tengo, chacón. Este viejo que quiere es que lo roben. No, que yo quiero que me roben, no, es que ya usted me está robando, ya usted ahora mismo me forzó la reja sin haberla puesto. Mira, 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 espérate, espérate, ten paciencia, a lo mejor el viejo lleva a un acuerdo contigo. Oye, chacón, yo no voy a llegar a ningún acuerdo, ¿eh? Lo siento mucho, no hay ningún acuerdo y yo no voy a poner ninguna reja. Mira, mira, chacón, mira, chacón, chacón, por favor, chacón, chacón, no me discutimos más. Mire, mire, señor, si usted se pone a un acuerdo y me quiere localizar, ya usted sabe cómo localizarme, porque mi tiempo es oro, ¿usted me entiende? Mi tiempo es oro. Acuérdese siempre de la litera, retorbe la litera, porque mi tiempo, oiga, vale, oro, manganese, hierro. Hola, buenas tardes. ¿Usted es Páfilo Epifani? Páfilo Epifani, Páfilo Epifani, Páfilo Epifani, Páfilo Epifani, tomen asiento, tomen asiento. Buenas. Buenas. Hola. Pónganse con oírme. Ay, un momentico, a ver, aquí está el asiento mío aquí de... Esto es una gente dominó. Mire, mi nombre es Leandro, ella es Leonor. ¿Qué tal? Y Facundo Dujío, que podíamos hablar. Sí, 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 Facundo, ya, Facundo, ya vamos aquí, ya explico todo. Ah, ya, ya ustedes saben... Sí, 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 como no. Sí, 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 y queremos participar, bueno, de a lleno, vamos a meternos a lleno en todo lo que ustedes lo digan, así que... Yo estoy súper emocionado con eso. ¿Qué tal? Sí, no, no lo había presentado, a él es bienvenido, bienvenido a Blanco Blanco, que, bueno, él es mi pareja y, por lo que más, queremos estar y participar como pareja, así que, ya, ustedes nos dicen. Bueno, me parece perfecto, ¿no? Puede ser un testimonio muy interesante. Entonces, ¿están listos para las preguntas? Claro que sí, claro que sí. ¿Preguntas? ¿Eh? ¿Preguntas, hija? ¿Qué preguntas? ¿Cómo que qué preguntas? Siempre tienen que hacer preguntas, acuérdate que esto es un torneo dominó, que va a tener también participación en el extranjero. Siempre que uno va al extranjero, ellos tienen que investigar, hacer preguntas, ellos tienen que estar seguros que no nos vamos a quedar sin medallas. Bueno, bueno, díganos, díganos como es la cosa, ¿eh? Nosotros teníamos un cuestionario, pero vamos a empezar por las preguntas del final. Ah, ya, 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 ya. Entonces, díganme, ¿hace cuánto tiempo ustedes son pareja? ¡Uh! ¡Oh! Cantidad, cantidad, sí. ¿Dios te acuerdas de eso? Sí, 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 muchísimo, ¿eh? Más de 28 años, porque en realidad, anteriormente yo tenía otra pareja que era Ruperto, un viejito muy cerca de aquí, pero 28 años en coma, cayó en coma, y ahí sí. ¡Qué pena, qué pena! Pero no vas a negar que conmigo te ha ido súper bien. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntenme cómo les va como pareja. Bueno, al pasar del tiempo nos hemos ido compenetrando muy bien, ¿sabes? Aunque no los voy a negar que al principio fue bastante difícil porque no estábamos bien acoplados. Sí, 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 porque no, no es fácil, el problema es que al principio yo no me adaptaba a él, porque ya tenía, es que uno se adaptaba, yo estaba adaptado a Ruperto y me contó trabajo con él y ese problema que él tiene es una cosa que a él le gusta agacharse. Y él decía, muchacho eso me ponía, y yo decía, pero ¿para qué tú te tienes que agachar? ¿para qué tú tienes que agachar? Yo la estoy poniendo dura, para que tú te agachas, eso me molestaba. Sí, 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 pero el problema es... No, no hace falta... No, no, sí, 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 escúchame, escúchame, muchachita. ¿Sabes cuál es el problema de él? Que a él le gusta, mira, jugar fuerte. A él le gusta poner la duda donde duele. Y yo no se lo digo, para otro epifano, hay veces que tienes que aflojar, suave. Bueno, pero es que cosas como esas se pueden arreglar con la comunicación, ¿no? Claro que sí, claro que sí, comunicación. No, si comunicación tenemos, uno discute porque a veces uno... son discusiones de pareja. Discutimos, pero nos queremos, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, oye, mira, muchachos, una vez, la pareja que diga que no discute, eso es mentira. Eso es mentira, que siempre hay discusiones. Lo que pasa es que una vez, mira, por ejemplo, cuando a veces, las discusiones más fuertes que hemos tenido, el problema es que a él no le gusta que yo me pegue. ¿Usted puede creer eso? Lógico. Porque si tú eres mi pareja, ¿cómo a ti no te va a gustar que yo me pegue? Que si cuando tú te pegas, yo lo disfruto. Sí, sí, pero el problema es que tú sabes que yo sé pegarme en el momento preciso, cuando nadie lo espera y por cualquiera de los dos lados. Oye, vamos a cambiar de conversación. Vamos a cambiar de conversación, vamos a hablar de una anécdota, una historia que ustedes tengan en común. Sí, algo, no sé. Ah, sí, sí, una anécdota, una anécdota simpática. A ver, a ver, a ver, a ver cuál anécdota, conocerla de... ¿Eh? Ah, sí, 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 esa, mira. Muchachos, una vez, resulta ser que la cosa se pone caliente. Desde el mismo principio que a veces había calor y empieza bienvenido a dar el siete. Y de dar el siete, la corte con eso, dando el siete, dando el siete, dando el siete, pero de pronto, un momento que la cosa se pone tensa, ¿estás en cuenta? Tensa, y ahí mismo se me queda mirando. Y yo decía, pero él se me queda mirando, yo me doy cuenta que él me está mirando para ver si yo también doy el 7. Pero es que yo decía, yo mirando, yo tuve que darle una patica para decirle que el 7 voy a dar el 7, a mí no me queda el 7. Y entonces la cosa, y él se molestó conmigo, empezó a discutir y todo eso ahí, pero yo tenía la razón, yo tenía la forma allá de él. Y incluso el viejo Sandrino que estaba afuera me dio la razón y todo a mí. Bueno, pero por lo que entendemos, o sea, aparte de esa señora, ¿habían más personas alrededor de ustedes? Ya más personas, sí, más personas que estaban esperando para entrar. Oye, estos los sábados por la noche se ponen así de gente, ven un día para de otro mañana. Hasta las 3 o las 4 de la mañana. Bueno, realmente a nosotros lo que nos interesa es el aspecto social de la relación, si me explico, ¿no? Sí, realmente queremos saber si ustedes quieren ser activistas de este evento, sí. Sí, 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 claro, claro. Y que se conocen como pareja abierta, también podemos hacer un tratamiento más anónimo. Pero podemos hacer anónimo. Hombre, no, que no anónimo de qué, oígame, que se entere todo el mundo, ¿eh? Sí. Ponganote ahí, panfilo Epifanio, y bienvenido blanco blanco, los dos, anónimo, ¿qué cosa? Que se entere la banda y medio de América Latina. Claro que sí, ponga ahí la pareja del momento, ¿eh? Que no nos conocen bien. Yo soy especialista. Vamos, vamos a explicarle entonces. Sí, sí, sí. Ah, no, sí, sí. ¿Cómo es la cosa? Pretendemos con esta campaña, nuestros objetivos. Sí, mire, nosotros lo que creemos es que... Oye, pero ¿qué es eso? No, 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 no. ¿Qué es? Realmente lo que digo es... Esa es una alarma, es una alarma. ¿Y eso cómo se apaga? ¿Qué es eso? No tiene... No tiene... No tiene alarma. ¡Uno, sí, 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 sí. Sacón, discúlpeme, lo siento. Oye, panfilo, ¿qué clase de pena usted me ha hecho pasar con ese hombre? No, no, ninguna pena, lo siento, lo siento mucho que usted haya hecho la gestión y todo eso, pero yo no voy a pagar por una reja de hierro, ¿eh? 50, 0... Que no es que no tenga los 50, 0, porque los 50, 0, se están cogiendo la compensación ahí perfectamente, ¿eh? Lo que pasa es que yo no puedo pagar el 50, 0, 0, por una reja de hierro, que es un problema de principio. Ah, pero ahora es un problema de principio. Pues mire, le voy a decir algo. Prepárese porque va a estar de guardia del principio de la noche hasta el principio de la mañana, para que sepan. Hasta luego. Ah, ¿qué principio? En el principio, en el principio. El 50, 0, 0, voy a pagar yo por una reja de hierro. Con 50, 0, 0, tú sabes la cantidad de hierro que me meto yo. Me cuento. Bueno, Facundo, muchas gracias por su cooperación. Ha sido un placer entrevistarlo. Aquí estoy para hacer pérdida. Muchísimas gracias. Encantado. Mire, nosotros vamos a seguir haciendo encuestas por todos los barrios. ¿No puedes recomendar a alguien? Eh, bueno, pues, eh... Mira, pueden ir a casa de Pan, Felipe y Fanny, que es aquí a doblar por el pasillo, en el número 4. Gracias. Así que... Bueno, hasta luego. Bueno, no tenga buen día. No, no, para nada. Estoy aquí para hacer pérdida. ¿Verdad es? Por aquí es Spartaco. ¿Espartaco? Facundo, chico, oye, tú mismo vuelves a la contraseña y después se te olvides. Atiéndeme. Por aquí estuvo una parejita haciendo unas preguntitas raras que dicen que son del VGTI, SB, GDG. Sí, sí, eso mismo, LVT... Oiga, venga acá, ¿verdad? ¿Y eso está autorizado? Tú verás que con la lanza que me dio la mujer de gerente aquí no hace falta reja ni nada en esta casa. Deja, a ver. ¡Viejo! ¡Dale, entra! ¡Viejo! 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 ¡Qué peligro ha hecho Cheguera! ¡Viejo! 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 ¡Viejo, ¿no estás haciendo daño?! ¡Viejo! ¡Ay, madre! ¡Debo hablar con Chacón! ¡Cheguera! ¿Mmm? ¿Y ahora qué se supone que debe pasar? Pues que ya entré, ¿eh? Ay, mira, eso no solo. No solo la alarma, no solo la alarma. Vamos a repetirlo, vamos a repetirlo, dale. Vuelve a salir, vuelve a salir y vuelve a entrar por la ventana, dale. Claro, te lo voy a ir por la ventana. Pero ojo, Pipo, pero no viste el trabajo que yo pasé, que por poco me he caído, me doy un golpe y ya esto se rompió. Dale, me importa, papi, dale, dale, dale. Vamos a repetirlo, vamos a hacerle caso a Chequera, vamos a repetirlo, vamos a repetirlo, para que suene la alarmita. Ay, Dios mío. Viejo, ¡soná! ¡Está sonando! ¡Si vio lo que hice, Puffy! ¡Si vio lo que hice! ¡Muyo! ¡Si vio, qué bueno! ¡Me descapado, me descapado! ¡Si vio, si vio, si vio! Apaga eso mismo, apaga eso que me tiene loco. Ay, qué bueno, Chequera, ¿eh? Pero la alarma sonó cuando yo cerré la puerta. Se puede saber pa' que yo quiero una alarma que suene cuando los ladrones se van, ¿eh? ¿Pa' qué, pa' despatirlo? Viejo, esa alarma es capaz de detectar una pluma volando. Ay, 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 mira, advierte esa, Chequera, advierte. Buenas tardes. Eh, ay, ay, bienvenido. Qué bueno que estás aquí, te estaba esperando. Ven para acá. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, tranquilo, papi. Tranquilo. Dale. Ay, ay, ahí te ha pagado, bienvenido. Viejo, voy a la casa, que se bardeo con el manual. Yo vengo para la casa. Sí, 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 ya está. ¡Ay! 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 Dios mío, papá, hay que darle aquí. ¡Bienvenido! Salgue de ahí, que es una alarma. ¿Qué cosa es? ¡Ay! 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 Una alarma que puso Chequera. Bueno, él le dice a eso alarma. Es una cosa que se dispara cada vez que le da la gana. ¡Ay! Como tengo yo los nervios de estos días, man. ¡Fíjate! ¡Ay! Me voy a dar una cosa. Me voy a dar una cosa. Siéntese. Siéntese. Siéntese ahí, que lo estaba esperando, que le tengo que hablar una cosa con usted. ¿Ahora de qué me hemos estado buscando ahí? Cosas buenas, cosas buenas. Bienvenido, ¿eh? Acuérdese que somos parejas en el dominó. Resulta ser que va a haber un torneo municipal, pero un torneo dominó, que el que pase, el que gane la municipal, pasa a provincial. Después a la nacional y va a haber hasta competencia panamericana en el extranjero. ¿Qué te parece? ¡Ulalá! ¿Eh? Cuéntalo, cuéntame a usted. Bueno, claro. Usted se puede contar conmigo para lo que sea. Usted sabe bien que dominó yo soy una potencia. Venga, venga, venga. Vamos para el comedor para contarle bien cómo es la cosa, porque dice que tiene su red y eso, Iván. Y así es la cosa. Pues mire, quiero decirle que si clasificamos para ese evento internacional, póngale el cuño que cogemos primero, segundo o tercer lugar, con la cantidad de años que nosotros llevamos de pareja. Sí, 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 pero no se adelante, bienvenido, no se adelante con los pronósticos, que después usted sabe cómo es un pronóstico en un evento panamericano, usted sabe cómo son los pronósticos a veces y no nos sale bien, porque también hay que entender que nosotros somos un país pequeño con 11 millones de habitantes. Pero venga acá para otro y las inscripciones, ¿vamos a inscribirnos ya? No, 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 si me dijo Facundo que no, que ellos vienen aquí mismo, esa gente viene con el tema del dominó y eso y te inscriben aquí y nos explican cómo hacer. Joder chicos, están tocando, yo siento hace rato que están... ¿ya están tocando? Están trabajando. Serán esas gente. Ay, ay ay, ay ay, ay que despide. Oye, oye, amé, acuérdate que nosotros llevamos años y sabes de que ficar se va a ir. Acuérdate la señal que cambiábamos, cuando te guiñen el ojo y que tengo doble, ¿no? Sí, 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 un momento. ¿Qué te dice? Miren, nosotros podemos venir en otra ocasión, si quieres. ¿Cuándo? En otro momento, le parece. Ah, sí, en otro momento. Vamos a ponerlo, ¿verdad? Entramos para ustedes. Sí, sí, y miren, la casa está muy buena. Podemos utilizar esta casa para el evento, si quieres. Y vamos a tener todo. Claro, claro, claro. Una casa. Si podemos venir con el equipo para hacer el evento aquí en la casa. ¿Qué casa? La casa. Ah, está bien, para casa. No, 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 no. Ah, bien, 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 no, 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 no. Ok, gracias, gracias. Ay, sí, 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 sí. Bueno. Ay, ay, ay. Ay, Monsi, ¿qué es eso? Es vívase chequera que tiene puesta la arma esa que se dispara cuando menos uno se la espera. Ay. Checo, ¿oíste? ¿Oíste lo que dijo? Eh, bienvenido. Que iba a coger la casa. La casa mía va a ser sede del evento dominó. ¿Qué te parece? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ay, madre! Tú verás que la gente va a sufrir aquí con nosotras. Bueno, bien, bien, bien. Tiendan para acá, tiendan para acá. Ante todo, les agradezco mucho por haber venido aquí a esta... Mire, Facundo, yo espero que esta reunión sea para algo bueno. Porque yo estaba bastante ocupada. Además, ¿de qué se trata Facundo? Sí, sí. ¿Está buena ya, señores? ¿Está buena? Es verdad, papi, ¿de qué se trata este rojo? Oye, esto debe ser... No, el evento dominó internacional. ¿Ya te viene tu pareja? Sí, Procopio. Bienvenido, deja que tú veas bienvenido. Bueno, 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 no soy impaciente. No soy impaciente que no vamos a hablar de los robos ni nada. Vamos a hablar sobre... Bueno, yo he convocado esta reunión a petición de unos compañeros que están desarrollando una campaña muy importante. Pero, caramba, todavía no han llegado. Me dijeron que iban a estar... A mí, a mí, mire, déjame saber, ahí mismo están. Bienvenido. ¿Cómo está, Facundo? Venga, venga. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué te dice? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El dominó, el dominó. Póngase como, póngase como. Póngase como ahí aquí. Qué bien, qué bien, qué bien. Los compañeros son representantes de la LGBT... De la LGBT... De LGBT... LGBTI. 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 Bueno, ellos quieren dirigirse a ustedes y, bueno, les damos la palabra. Así que, por favor. Bueno, buenas noches. Nosotros estamos aquí para hablar en nombre de todas aquellas personas que tienen una orientación sexual y una identidad de género diferente a la mayoría. Y que se reconozca una sexualidad diversa, plena y responsable. ¿Pío? ¿Cuándo vienen los del dominó? No sé, si es que era, no sé, debe venir ahora, ahora seguro que hablan de eso. Espérate, Martín, está adelante. Sí, porque a pesar de que se ha avanzado bastante en este tipo de temas, todavía hay personas con actitudes heterocentristas, digamos que con ciertos complejos hacia los homosexuales, transexuales... Esperemos que entre ustedes no existan manifestaciones heterocentristas, ¿verdad? No, 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 no. Que ha decidido unirse de manera activa a nuestra campaña. Es una pareja que ha decidido mostrar su relación sentimental y le cedemos la palabra. Ay, yo quisiera saber quién es. ¿Quisieras a ti loco? ¿Cómo sabés? No, yo, yo. Me doy cuenta, me doy cuenta que quizás lo que hay es un poquito de miedo escénico, ¿no? No, no es lo mismo la relación sentimental expresada en un ámbito íntimo dentro de una casa que en una reunión, ¿no? Salir así delante de todo el mundo. Por tanto, yo voy a romper el hierro y los voy a presentar. Aunque me parece, no, me parece no, estoy seguro. Aquí falta una parte de la pareja que es Bienvenido Blanco Blanco. ¿Sabés alguien algo de Bienvenido Blanco? Pero, ¿él está para la alianza? Sí, porque el compañero estudia francesco. Entonces, bueno, nada, no hay problema. Leonor, vale reconocer frente a todos ustedes que esta pareja ha sido de todas las que hemos investigado, la más abierta, la más amorosa, donde se expresa una relación muy intensa y muy íntima entre ellos. Por favor, por favor. Ya, ya, ¿para qué vamos a entenderlo más? La pareja de Bienvenido Blanco Blanco es Pánfilo Epifal. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Tío, ¿pero cuándo te hagan que dominó? Qué sé yo, chequera, que dominó ni dominó. Si ahora mismo, mira que se me trancó el juego. ¿Se trancó? ¡Me triste, capicú, capipú! ¿Eh? Un momentico, un momentico, un momentico. Eh, señores, con el permiso de ustedes. Eh, que... Eh, yo voy a explicar una cosa, porque es que pasa, que parece que hay un malentendido. Pero, pero, cuando ustedes vinieron aquí a mi casa, yo, bueno, los recibí y eso, conversábamos, ¿eh? De lo más bien. Pero, que yo pensé que ustedes venían por el tema. ¡Pero, mi hijo! ¡Ay, Pau, sí! ¡Arriba, chiquita! ¡Buenas noches, mi amor! ¡Ay, Pau, sí! ¡El paradito se lo tenía! ¡Felicidades, Pau, sí! ¡Nos enteramos que decidiste salir del clóset, mi querido! ¡Que digo la diversidad! ¡Del clóset! Un momentico, un momentico, ¿por qué si yo salí de dónde? ¿De clóset? No sé si salí yo, si lo que tengo es caparata aquí en mi casa, que se me está cayendo pedazo. ¿Cuánto me ha visto meter en un clóset, mi querido? ¡Ay, vamos, Pau! ¡Ay, chica! Mirad, estas dos preciosuras que te traje. Un momentico. Chantal y gala. ¡Yo! ¡Pipo! Dale, pon un café para que te active, que te veo, vaya, en el piso, vamos. ¡Ay, madre, señora! ¡Ay, chica, es que no ha podido pegarle un ojo. ¡Pau, pero qué ojo fue el que no pudiste pegarle! Ya te hacete gracioso, chico, deja de estar hablando guanajería, anda. Bueno, ya está bien, viejo, discúlpame, a ver, ¿por qué fue el que no pudiste dormir? Ni siquiera nada, que tú sabes que hay muchos robos en el barrio, tú no estás enterrado de eso, que llevan varias noches robando y robando, han robado una pila de gente aquí, estoy inseguro, me siento inseguro en esta casa, esa ventana sin rejas se me van a colar por ahí. Es verdad, Pau, a esa ventana le hace falta una reja. Ah, qué inteligente, qué inteligente, mira, darse cuenta de eso, qué inteligente. Y se puede saber de dónde saco yo, nada más y nada menos que para... Cierrate, Facundo, sí. Cuentamos, ahí viene, viene. Eh, Facundo, ¿cómo estás? Que, Chacón, no le brindamos, no le brindamos. Oye, ya está bueno ya, chico. No le brindamos café porque ya se nos acabó, oye. Nos salvamos, Facundo. Oye, Chacón, te oí perfectamente, que lo que te pasa, vas a empezar desde tan temprano. No le hagas caso, Pánfilo, tú le hagas caso. ¿Y qué le pasa a usted que lo veo tan demacrado? Ah, Facundo, que el viejo no está dormiendo bien con el lío de los ladrones que están robando las casas barrios. Sí, pero tampoco son tantos robos, ¿no? ¿Cómo que tampoco son tantos robos, eh? Se han robado en estos días, llevan como 15 días robando casi todas las noches. A mí ir en la peluquera se le colaron y acabaron con todos los equipos. Se colaron en casa de Pepe Chevrolet, le llevaron hasta la gasolina, el carro se la llevaron, lo dejaron sin goma, sin llanta, sí, lo dejaron en cuatro burros montados. Se colaron en casa también desde que la señora que vive, que es la madre, la madre es pelotero y todo eso ahí se colaron. Pánfilo, 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 pero ya estábamos trabajando en base a eso. Sí, en base a eso. Ah, ya, menos mal, estoy más tranquilo. Se está trabajando en base a eso, en base a eso. Qué bonita frase es esa, en base a eso. Bien la habré inventado, ¿eh? Pues sigue trabajando usted en base a eso, Facundo, que yo tengo que hacer una reja en base a esa ventana. Porque esa ventana tiene que tener reja. ¿Qué le parece? ¿Pero para qué? ¿Para que no se metan los ladrones en la casa? No, no, no. Yo lo que pregunto es que ¿para qué iban a entrar unos ladrones en esta casa? Chacón, no te estés haciendo el gracioso, ahora me deciste que esta casa tiene una pila de cosas de valor. ¿Qué es lo que te pasa a ti para que lo sepas? Cármese, Pánfilo, cármese. Si usted quiere poner sus rejitas, ponga sus rejes y ya. ¿Pero con qué dinero, Facundo? Cállate la boca, chico, cállate la boca. ¿Un problema de dinero? Oye, que no hay ningún problema de dinero, que no hay ningún problema de dinero, no es nada de eso, chacón. El dinero está lloviendo la conversación. Lo que pasa es que yo siempre a principios de año hago mi presupuesto, ¿te me entiendes? Para saber qué es lo que pongo en la cuenta única. Y entonces ya yo hago una planificación, porque entonces la planificación del presupuesto este año no estaba contemplada la fabricación de rejas para una ventana, ¿te me entiendes? Porque es que yo no me imaginaba que iba a haber este sobrecumplimiento del plan vandálico del barrio. Hable bajito, hable bajito, Pánfilo, que nos puede escuchar. Recuerde que estamos optando por el galardón de barrio modelo. Segundo, segundo, por mucho que usted nos saque a dar unas cosas negativas, no van a dejar de ser verdad. Pánfilo, para que usted vea que yo lo aprecio, le voy a traer un amigo mío, que es Herrero, para que le haga la regita esa a la ventana. Viste, viejo, que todo tiene la solución, chico, ¿te lo dije? Sí, sacón, ven acá y me cobrará mucho. Vaya, no por el dinero, no, porque el dinero ya se lo dije, está viendo la conversación. Yo para planificarme, ¿me entiendes? Y saber qué es lo que saco de mi cuenta única. No, no se preocupe, que ese hombre es amigo mío, ¿te lo va a sobrellivar? ¿Qué te parece esto, Facundo? ¿Qué te parece? No, no, a mí me parece muy bien que Pánfilo pueda poner sus rejitas ahí, siempre y cuando cumpla con las normativas de planificación física. A mí que lo hicieron los Benavides ahí mismo en la esquina, ¿eh? Que para poner una escalera en la acera, movieron el postre a la luz para la calle, lo bajaron de contento. Así mismo y acabaron ahí, ¿no? El perrito Josefina ahora para orinar en el seporte tiene que mirar para los lados. Bueno, bueno, caballero, voy a buscar a mi amigo Barilla para que le resuelve el problema, Papio. Nos vemos, hasta luego. Sí, sí, gracias, Sacón, es muy amable de su parte. Bueno, Paco, lo que venía, que casi se me ha pillado con el lío de las rejitas, eh, tengo que decirle algo. ¿Ah, sí? Que sea algo bueno, Facundo, por favor, que tengo el día ya... No, tranquilo, que va a ser algo que le va a encantar. ¿Ah, sí? ¿Puedes? Ah, pues cuéntame, cuéntame, cuéntame. Vivir del cuento. Sí, qué grifo. Mandinga, Tomaseta. Mijo, te veo contentón. Claro, chiquera, claro. Parece que la noticia del Facundo te regró el día. Menos mal, farándula, menos mal. Chiquera, tú sabes que a mí me gusta jugar dominó, óyeme. Y más si es en un campeonato oficial, ¿eh? Así que la semana que viene se va a saber quién es el campeón municipal de dominó. Mira quién está aquí, el doble blanco, ¿eh? Ese me va a hacer por la machita. Oye, viejo, pero recuerda, no quisiste ser mi pareja. Eh, chiquera, ya tengo pareja, viejo. No me lo digas mal, tú sabes que bienvenido es mi pareja, que ya nosotros estamos acopladitos ahí en eso ya. Además, cada vez que yo juego contigo, tú me alteras a mí, viejo. No puedo jugar contigo. Pero ya está bien, pa' un flip-flip-flip, voy a hablar con Procopio para que sea mi pareja. Ven acá, viejo, ¿cómo es eso de las inscripciones? Las inscripciones, no, eso, eso vienen aquí a la casa. Facundo me dijo que vienen unos compañeros que son de la comisión esa del campeonato dominó y vienen a inscribirnos aquí. Ah, eso es bueno. Chico, pero tú no ves que yo no he terminado, ¿para qué tú me rompes eso? ¿Pero tú eres bobo o qué? Oye, un laxo, vamos a llamar a tu cara de arquitecto, compadre. Ay, bueno, ya, ay, madre. No, 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 no.